Hola, soy la dentista Fernanda Moreno, jefa del Departamento de Atención Dental del Sistema Municipal. Nuestra recomendación para estos tiempos de contingencia es que continúes con el higiene bucal. Es muy importante que se pillen los dientes después de cada alimento, o al menos tres veces al día. Recuerden que no existe mejor prevención a todas las molestias dentales que el cuidado de nuestros dientes. Si no es un tratamiento de urgencia, cuídate y quédate en casa.